Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidas en tu Alcatel 1T10 Smart 2020. Por lo primero tenemos que hacer aplicación ajustes, después de eso abrimos pestaña aplicaciones y notificaciones, vamos a ver aplicaciones y notificaciones, aquí pulsamos más abajo avanzado y aquí abrimos última opción acceso especial y aquí bajamos un poco y abrimos cuarta de las últimas opciones, creo que instalar aplicaciones desconocidas, pulsamos y aquí damos permiso a cualquier aplicación que está aquí, bueno por ejemplo yo quiero dar permiso a navegador Chrome, pulsamos y aquí activamos nuestro permiso, y así como ya hemos activado nuestros orígenes desconocidas. Muchos que esperan este video, dejarán un buen comentario, hasta la próxima.